Número 2 ¡Suscríbete! 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 El mero perro viejo Va a sacar Va a sacar el viejo vetarrón No es Facebook Es Facelive Ya no saca, falta el guarro todavía Ya prendió el zurdo, ya prendió Quítale el pinchino, vámonos Aquí estamos perdiendo unos pesos ¡Vamos! 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 tus pies wey ahhhh yiiiiiii donde vas wey jajaja ¡Suscríbete! 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 El panzón ya está durmiendo No hay diversión, necesito jugar yo para poner divertido Porque se ve muy apagado, ya jugué, ya les di chance Bueno Ya Le di chance al panzón Luis Ufa 1 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No, pero es él! ¡Vamos! 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 ¡Ya no llegaba! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vamos!